Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a compartir los 23 mejores juegos para la Playstation 5. Playstation 5 presenta juegos de gran calidad y de géneros distintos en su catálogo. Han pasado un par de meses y la consola ya recibió varios títulos excelentes, desde juegos exclusivos de Playstation 5 a títulos multiplataformas o gratuitos. Así que si quieres saber cuáles son esos juegos, quédate en este video. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web, el cual va a estar en la descripción. Ahí vas a encontrar estos juegos para que los descargues. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Antes de iniciar, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. Dieguito está en la casa. B.F. Fénix. Y.T. Poeta. Armando Games. Ronaldo Molina. Misael Urbina Mora. C.J.D. F.F. R.390 Jennifer 20 Henry Miguel Ángel González Contreras Ángel Silva Gat Gamers Alexis Juega Josué Yete Pro Jimmy Gamer Diego AC YoSoyGrootXD Gamercito Fabiola Pech Yosender Escobar Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí, gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos para PlayStation 5, pues debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Marvel Spider-Man Miles Morales Marvel Spider-Man Miles Morales es un juego de acción espectacular con escenas de combates que te harán sentir como el mismo Spider-Man. En esta nueva historia del universo Spider-Man Miles Morales sigue los pasos de su mentor Peter Parker. Una amenaza surge en las calles de Nueva York y ello obliga a Miles a tomar el testigo del mentor para hacer frente al enemigo. Número 2 Demon's Souls Demon's Souls para PlayStation 5 es una versión mejorada, reconstruida desde cero. El resultado final nos dejó boca abiertos, tanto si eres veterano como si es la primera vez. Demon's Souls es un juego de rol de acción que merece mucho la pena jugar. Te desafía con combates desafiantes y escenarios crueles con sorpresas no muy gratas. Descubre un mundo apasionante y conviértete en el mata demonios definitivo. Número 3 Resident Evil Village La octava entrega de la saga principal ha encandilado a muchos jugadores de todo el mundo. Resident Evil Village mezcla muy bien los elementos de terror y de acción y atrapa con su genial ambientación. Nos trae algo novedoso a la saga con nuevos tipos de enemigos que nos merodean en un poblado de lo más inquietante. Si eres fan de Resident Evil 4 y 7, esta entrega combina aspectos de ambos juegos. Número 4 Returnal Returnal es una de las grandes sorpresas que ha salido para PlayStation 5. Estás ante un juego de tiros roguelike que te pone en la piel de Selena, una mujer que se ha estrellado en un planeta alienígena. Y para salir de ahí debe luchar con todas sus fuerzas y vencer a todo enemigo que haya en el camino. Sin embargo hay trampa al morir el planeta y tu equipo cambia y empiezas otra vez desde el inicio. ¿Aceptas el desafío? Número 5 Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla te embarca en el viaje de Eivor, un vikingo que se adentra en tierras inglesas en medio de conflictos y guerras. Es de los Assassin's Creed más completos y largos que puedes disfrutar hoy en día. Posee un sinfín de misiones que superar e historias las cuales tienes que vivir. Aunque la acción es el elemento principal, el sigilo es por el momento un factor clave. Lucha por la gloria vikinga. Número 6 Sackboy Una Gran Aventura Sackboy Una Gran Aventura es un juego que forma parte del universo Little Big Planet. Como lo fueron aquellos juegos, este también es un multiplataformas muy divertido para jugar solo o con otras personas. Es un juego ideal para la familia. En esta ocasión eso sí nos vamos a mover completamente en 3D. Lo que trae frescura a los enfrentamientos y maneras de superar los niveles. Número 7 Crash Bandicoot 4 It's About Time Ya era hora, desde luego Crash Bandicoot 4 It's About Time es el regreso impresionante de una de las sagas de plataformas más importantes. Además de dar un lavado de cara, esta entrega nos traslada a una realidad en el que los tiempos se van a mezclar. Muchos niveles son un gran reto, sobre todo si deseas perfeccionar y platinar el juego. Un imprescindible para los fans de Crash. Número 8 Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Black Ops Cold War nos sitúa en el contexto de la cruel Guerra Fría, concretamente a inicios de los años 80. Rescata la jugabilidad tan adictiva de siempre, con gráficos de infarto y un potente arsenal de armas. Puedes disfrutar de este shooter intenso tanto en su modo campaña como en multijugador y como no, los zombies regresan una vez más. Número 9 Astros Playroom Astros Playroom es, además de un juego, un experimento que pone a prueba todas las posibilidades del DualSense. Es una de las plataformas en la que experimentarás al completo lo que ofrece el mando de PlayStation 5. Podrás sentirlo todo, desde los saltos a los combates la sensación es única. Es un juego gratuito así que no dudes en probarlo. Número 10 Fortnite Fortnite no necesita introducción. Este juego está disponible en PlayStation 5 y te da la posibilidad de disfrutar las carismáticas partidas a 120 FPS. Salva el mundo, es un modo de juego de pago pero el Battle Royale y el modo creativo son gratis. Y permite jugar con personas de todo el mundo. Vive las partidas intensas, desbloquea cosméticos increíbles y conviértete en el último jugador en pie. Número 11 Hitman 3 La trilogía llega a su fin con Hitman 3. Un juego que cierra con broche de oro las andanzas de nuestro asesino favorito. Luce espectacular en PlayStation 5 pero lo que más quiero remarcar son las posibilidades que ofrece su jugabilidad. Para cada misión tu tarea es observar y abrirte camino a los objetivos. El cómo cumplas los objetivos está en tus manos. Cada misión se puede resolver de muchas maneras. Número 12 Yakuza Like a Dragon Yakuza Like a Dragon es un juego de rol de acción hilarante que sabe combinar bien momentos cómicos y serios. Esta entrega es un giro de 180 grados en algunos aspectos para la saga. Por un lado están los combates por turnos. Un cambio drástico tras muchos juegos con combates en tiempo real. Por el otro lado encarnamos a un nuevo protagonista quien busca la verdad tras la traición de su familia Yakuza. Número 13 Hacen Falta 2 Este juego no se pronuncia así pero se me hizo muy difícil decirlo en inglés. Hacen Falta 2 es una aventura extrañable sobre un matrimonio que está a punto de romperse. Atrapados en un mundo fantasioso. La pareja tiene que colaborar para completar puzzles y coordinarse para superar todos los obstáculos. En el camino serás testigo de cómo la pareja se une más como nunca en una historia tierna sobre relaciones. Para jugar en cooperativo solo uno de los jugadores necesita comprar el juego. Número 14 Disco Elysium de Final Cut La versión definitiva de Disco Elysium está disponible para PlayStation 5. Es una oportunidad que no debes perderte. Es un RPG que te da la profunda libertad de acción y decisión. Tomas el papel de un detective que se encarga de resolver crímenes. Desafortunadamente el pueblo en el que se ambienta el juego es de todo menos amigable. Serás un detective bueno o una persona desastrosa. Número 15 Yutman Yutman es un juego de acción, investigación y thriller psicológico basado en el universo de Yakuza. Encarnas a Takayuki Yagami, un hombre que busca su propia redención mientras investiga asesinatos macabros. Es una historia que sabe mantenerte interesado. Acompañado consecuencias sorprendentes y un sistema de combate sublime. Número 16 Control Yutimel Edition Control es uno de los juegos de acción y disparos con un apartado visual magnífico. Y ahora es incluso en PlayStation 5 una presencia corrupta que ha invadido la agencia federal de control. Y solo tú puedes ponerle freno. Todo el entorno sirve como arma lo que permite generar situaciones de combates llenos de efectos impresionantes. Un juego singular que vale la pena probar. Número 17 Devil May Cry 5 Edición Especial Dante y Nero regresan en una entrega que no escatima en brutalidad, acción vertiginosa y banda sonora pegadiza. Devil May Cry 5 Especial Edition es la versión mejorada y expandida del juego, dándote la oportunidad de jugar como Bear Hill. Como juego de acción y hack on the slash, este es uno de los mejores juegos de los últimos años. La jugabilidad de cada personaje es única y si buscas hacer el 100% tienes muchos desafíos por completar y secretos los cuales tendrás que encontrar. Número 18 The Pathless The Pathless se sitúa en la piel de una cazadora que desea acabar con las tinieblas que asolan el mundo. Es una combatiente muy hábil con el arco y que puede ejecutar acrobacias impresionantes. Ayudado por un águila, ábrete paso en un mundo lleno de secretos y enigmas que resolver. A pesar de ser un juego algo corto, de seguro vas a disfrutar cada minuto. Número 19 Observer System Redux Observer System Redux es una nueva versión del juego del terror psicológico, adaptada para la consola PlayStation 5. Mejora la calidad gráfica a un nivel asombroso y aprovecha algunas funcionalidades del mando DualSense. Conviértete en un Observer, un detective que hackea las mentes de otras personas para buscar pistas y resolver crímenes. Lo que encontrarás en ellas no siempre será bonito. Número 20 Destiny 2 Destiny 2 es un looter shooter con decenas de horas de contenido tanto para un jugador como multijugador. Tanto si te gusta el juego cooperativo como el competitivo. Destiny 2 ofrece partidas intensas ambientadas en un mundo interesante. Selecciona tu clase preferida y desarrolla a tu personaje hasta ser un soldado hecho y derecho. Te esperan muchos desafíos en este mundo futurista. Número 21 Mortal Kombat 11 Ultimate El rey de los combates más salvajes y sangrientos aterrizó en PlayStation 5. La edición Ultimate incluye todos los DLCs sacados hasta la fecha. Lo que se traduce en un plantel de personajes brutal. Desde personajes clásicos a invitados famosos maneja a tu combatiente favorito y destroza al oponente con fatalities. Aquí no hay piedad de nada. Número 22 The Nioh Collection A todo el que ama la saga Souls and Bloodborne, Nioh es una excelente alternativa. Con esta colección tendrás las versiones remasterizadas de Nioh 1 y 2. Y pueden funcionar a 120 FPS. Sé un samurái poderoso en un Japón feudal infestado de enemigos temibles. Enfréntate a jefes desafiantes y derrótalos con tu habilidad como tu mejor aliada. Número 23 Bug Snacks Bug Snacks es un juego de aventura muy simpático para pasar un tiempo relajado en la isla de Snactut. En él buscas y capturas muchas especies de criaturas llamadas Bug Snacks. En tu misión de descubrir qué sucedió con la exploradora Elizabeth Megafit pasarás por escenarios variados y conocerás a muchos personajes tiernos. Estarás bien acompañado. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso he creado mi sitio web en donde vas a poder encontrar todos estos juegos de una manera gratuita. Así que lánzate por allá www.julberpro.com Date una vuelta y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!